En esa acción se busca que nos metamos en situaciones y que creemos relaciones con otros personajes. En esa acción vamos a generar relaciones y conflictos en escena a través de las acciones. Y de lo que nos provoca, el estado de ánimo sale a raíz de la acción. Y de lo que nos provoca, el estado de ánimo sale a raíz de la acción. ¡Gracias!